Muy buenas la cantante latina Anaí, ya sabéis que está de regreso, regresó hace unos meses con el tema Regalo a sus fans, está Anaí, después regresó junto a Wisin con su maravillosa rumba para este verano que a mí me ha parecido una de las canciones del verano sin lugar a dudas y ahora ha anunciado el nuevo single que se titula Boomcha y es en colaboración con Zuzuka Poderosa, que no la conozco de nada a esta mujer, pero ahí estará colaborando en el nuevo single de Anaí, del que nos ha dado un pequeño adelanto tanto del videoclip como de la canción, suena muy latina, pero también con ese dance europeo que nos recuerda a Ina o a Alexandra Stan, estas cantantes que han conseguido que aquí en España se haya hecho un movimiento masivo llamado el chuminero, que lo hace Lidia Lozano en Sálvame y es espectacular, entonces yo creo que va a ser una canción súper bailable y que va a funcionar muy bien, sobre todo en España yo creo que este estilo gusta mucho y probablemente funcione muy bien. El videoclip como ya digo se ha grabado y pinta bastante bien, bastante mejor que rumba, también el videoclip la verdad que me decepcionó un poquito, el single es espectacular y Boomcha va a ser el segundo single oficial del nuevo trabajo discográfico de Anaí, del que aún no sabemos ni título, ni fecha de lanzamiento, ni contenido, ni nada de nada, solo sabemos que rumba estará incluida y que Boomcha también estará, no se sabe si la canción que dio de regalo está ahí, también estará incluida en este nuevo álbum, pero para saberlo ya sabéis que os podéis suscribir al canal si no lo habéis hecho, abajo en la caja de descripción os dejo las últimas noticias que hemos dado en el canal sobre Anaí y nuestras redes sociales para que estéis totalmente conectados y a la ultimísima hora en el universo pop news donde si no cretinas, obvio, también os dejo el adelanto de la canción Boomcha con su videoclip para que veáis que pintaza tiene, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.